¿Cuáles son las causas de esos delitos? ¿Dónde se presentan esos delitos? Lo único que se presentan es, el delito tiende a ser cometido por unos pocos que lo hacen de manera reiterada. Tiende también a concentrarse geográficamente. Entonces, eso es lo que ha llevado, por ejemplo, que en el caso de Barranquilla, lo volveré, en Barranquilla se focalizaron, se seleccionaron 20 barcos. 20 barcos. Y se dijo, ahí vamos a hacer la diferencia. Y ahí es donde la alcaldía creó el programa Entornos Sociosurbanos Seguros, para abocar todo el trabajo nacional y local. ¿Por qué? Porque el que mucho barca, poco aprieta. Y si el delito tiende a concentrarse y es cometido por unos pocos, es necesario saber dónde se comete el delito y trabajar ahí principalmente. No salir a ver cómo hacemos una actuación generalizada, igual en todo el territorio de una ciudad. Y ese trabajo significó que se llevó a ver de lo que tenía la política, las estrategias, la línea de acción, qué podía ser útil para las ciudades y, por ejemplo, para Barranquilla. Y eso se tradujo en planes integrales de seguridad y convivencia. Durante mucho tiempo, esos planes integrales, que son obligatorios por ley, quien realmente los estructuró y los prepararon a nuestra, la policía se lo presentan a los alcaldes. Y durante mucho tiempo, alcaldes pensaban que ese tema de seguridad era un tema de la policía. Si acaso, el secretario de gobierno, eso cambió. Un día, que la inmensa mayoría de las ciudades se entre en la conciencia que esto es responsabilidad de todos, que se requiere una respuesta integral. Y, ahora sí, en pocas ciudades, y se notizó Barranquilla, y es decinario incluso un alto consejero para que articulio y condine todo el tema de seguridad y convivencia. ¿Por qué? Porque no es solo responsable del secretario de gobierno. Pero ahí, básicamente, nos faltaba ver cómo logramos decir, bueno, esto era el esfuerzo local. ¿Y las entidades nacionales dónde están? ¿Cómo ayudan? ¿Cómo logran robustecer este esfuerzo? Y para eso, entonces, nos inventamos lo que llamamos rondas de concentración, o como rondas de negocios, para sentarnos en la misma mesa a las alcaldías con más de 15 o 18 entidades nacionales a negociar acuerdos de seguridad y convivencia. ¿Cómo logramos traer más recursos nacionales para trabajar en las ciudades? Y, entonces, sentaron varias rondas, y ahí salieron, básicamente, también una serie de acuerdos a los que va a hacer referencia. Y la ciudad que tiene el plan integral del país, aparte de Bogotá, que no tengo información, que compromete más recursos de manera integral en seguridad. 200 mil millones de pesos es el plan integral de seguridad y convivencia barracia. Ahí está el componente policío, pero también el componente de prevención del delito, pero también el componente de deporte, es decir, están todos los componentes. Eso ya es una mirada totalmente distinta a cómo responder a la problemática de seguridad. Y eso significa que a nivel de todas estas ciudades, estamos hablando de más de un billón de pesos que empiezan, empiezan a comprometerse en temas de seguridad, dice de una manera más amplia, no solo a punto de bonito. Pero también hay una pregunta, decir, bueno, ¿y las entidades nacionales qué? Entonces, a través de estas rondas, lo que hicimos fue construir acuerdos, más de 2.500 acuerdos, acuerdos con el ministro, acuerdos, acuerdos, acuerdos con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Tecnologías, el Ministerio de Cultura, con ICBF, con el DPS, y las entidades nacionales que más acuerdos suscribieron con las entidades locales, son los Ministerios de lo Social. Ahora, ¿qué tipo de acuerdos? Les voy a ejemplos. Ejemplos que impactan la seguridad en el corto plazo, como por ejemplo, ¿qué? Crear la policía metropolitana en Santa Marta. Como por ejemplo, el haber incrementado en Barranquilla, en mil policías adicionales, y vienen como 650 más. Policía y justicia nos ayudan a contrarrestar el delito en el corto plazo. Pero también acuerdos de mediano plazo. ¿Qué ayuda en el mediano plazo? El mediano plazo ayuda, por ejemplo, cuando tenemos identificada una banda, una pandilla de jóvenes, y logramos sustraerla de la criminalidad, eso nos impacta en el mediano plazo. O cuando intervenimos los entornos, iluminamos los parques, lo mantenemos bien, eso nos da resultados de mediano plazo, a veces de corto plazo. ¿De largo plazo qué? De largo plazo es cuando decimos vamos a buscar preescolares de excelencia, eso nos ayuda en el largo plazo. Entonces, de estos dos mil y pico acuerdos, la mayoría son acuerdos, por ser de prevención social del delito, que apuntan a tener impactos en el mediano y largo plazo. ¿Se acudir y mejorarlo por qué? Porque el cuadrante nos termina amarrando el policía al territorio y el crimen migra, el crimen se mueve. Necesitamos tener cuadrantes más flexibles con pie de fuerza disponible para salir detrás del delito, es decir, como cuadrantes flexibles. Eso aquí, eso ya lo están haciendo, y aquí en Barranquilla lo están haciendo. Lo segundo, más inteligencia. El delincuente espontáneo ya no existe, ese es un espécimen en vía de extinción como el de un saurus. Lo que existe entre delincuentes es que trabajan unos con otros con mayor o menor nivel de sofisticación y hay que entender su lógica definitiva por qué lo hacen. Y eso requiere más trabajo de inteligencia. Utilizar la tecnología como corresponde. Hay una decisión del gobierno, y ya estamos avanzando, de hacer de Barranquilla la ciudad piloto en tecnologías para seguridad. Ya han estructurado un proyecto un poquito, un poco costosito, pero un proyecto como de 30 mil millones de pesos que van a representar ya casi morir para atrás, pero lo estamos mirando. ¿Era más que yo? ¿36? De Kafka. Entonces lo que voy, pero ya hay 5 mil millones listos de la nación. Pero sí, las tecnologías, el problema no era plata, pero es garantizar que esa tecnología la van a utilizar como corresponde porque eso no ocurre en Colombia. Las cámaras las estamos utilizando solo para saber cómo ocurrió el hecho delictivo. Ahí estamos utilizando el 25% de la cámara. Las cámaras hay que convertirlas como cuadrantes en el aire para que con un muy buen monitoreo alguien diga ahí hay una persona extraña en la esquina, llame al cuadrante, le vea, yo veo una persona extraña en la esquina, mire a ver qué pasa. Para eso son las cámaras. No para después ver cómo nos colocaron la bomba. ¿Para qué? Pues sí, podemos tratar de y eso porque es tomáculo que logramos y que hay que judicializar a los responsables, pero pudimos hacerlo prevenido pronto. Entonces, las tecnologías son claves, pero si entendemos cuál es el uso de las mismas. Mayor pie de fuerza, se señalaba, no tengo la menor duda, pero con un trabajo cada vez más focalizado. Este año sí que la policía ha hecho un esfuerzo por hacer un trabajo cada vez más focalizado. Aquí en Barratilla ya tenemos identificados. Son 20 barrios, son 20 barrios que pueden migrar el delito, sí, y no ven cuáles son los lugares calientes, pero hay que focalizar la actividad policial. La articulación con el sistema judicial es fundamental. Les confieso algo, yo creo que la gran discusión de la justicia no está en sí suprimiendo en todos lados de los consejos de la judicatura. La gran discusión es cómo logramos que la justicia sea efectiva en el territorio, en lo local. Cómo logramos entonces revisar básicamente que tengamos la policía judicial correspondiente, los fiscales que corresponden para los detentos que corresponden, con los defensores públicos, con los jueces adecuados. Ahí es donde está el desafío en materia de justicia. Es ahí. Y que facilitemos la denuncia, que no sea tan complicado denunciar. Muchos de ustedes no nos han ocurrido que les pasa algo y no han denunciado. ¿Por qué? Porque, como dicen, es una ladilla. Es muy engorroso judicial que en eso la fiscalía, la policía, hay que ponerse las pilas aunque hay un problema. Tenemos que empezar a medir a la policía, no con los indicadores de policía, porque ahí hay una trampa que es perversa. Es como que, si en general se muera mañana se dedica a promover la denuncia en Barranquilla y se impregnó el hurto al comercio. Y el hurto al comercio la denuncia se incrementa significativamente. ¿Qué va a ocurrir? Que hay más denuncia, entonces los indicadores de hurto al comercio se disparan. Y el de Bogotá el general Palomino le va a decir mi general Segura, o sea, no lo va a felicitar porque se incrementó la denuncia, va a decir mi general Segura se le salió de manos el hurto al comercio. Y se puede parar en las pestañas el general y decir no, no, mi general Palomino Dios y Padre, no, no, no va a servir para nada porque estamos utilizando el indicador los medios que no son los adecuados para medir el trabajo policial. Igual pasa con la justicia. Si el millón de colombianos que no han grabado la denuncia el sistema de la denuncia no, no, me colapsa el sistema. Entonces, pero estamos perdiendo de mucha información para entender el delito y poder contrarrestarlo. Y concluyo indicándole básicamente es clave mejorar los entornos, precisar la responsabilidad de todo el mundo, de la nación, los departamentos, municipios. No puede ser una discusión quién pone plata para la gasolina de las motos de la policía. Esa no puede ser la discusión en algunas ciudades. Más énfasis en seguridad ciudadana, ahí nos ha faltado. El código policial le hemos dedicado todo el tiempo. ojalá básicamente el Congreso lo estudie y tengamos un código pronto. Y en materia de prevención social del delito, yo le he indicado hace un rato que la vacuna es trabajar en primera infancia y con jóvenes. Ahí está. Necesitamos unos programas nacionales más robustos para eso y trabajar a nivel local porque en la ciudad de nuestras contamos todavía con muy poca gente técnica permanente. y muchos de los que seguramente trabajan en la alcaldía. Y nosotros aquí en Barranquilla están por contrato seguramente. En Cartagena en el momento con los cambios de alcalde en el momento en que cada alcalde que llegaba yo iba y le decía vea, ¿sabe qué? Le voy a hacer una sugerencia. Hay unas personas con las que hemos venido trabajando que saben del tema. No lo vaya a votar. Ordenóles el contrato porque nadie más sabe de ese tema allá. Y menos malo el alcalde decía bueno, listo. Entonces, y pudimos avanzar en Cartagena. ¿Cierto? Pero aquí está Guillopolo, aquí está Jorge, aquí hay un equipo. ¿Estamos más equipo? Más equipo técnico. ¿Cierto? Más equipo técnico. Y eso aquí y en las otras ciudades. Aquí concluyo, quería decirles básicamente hemos creído que la seguridad ciudadana es fundamental. Se ha hecho un trabajo importante, una política, se ha avanzado. Hay unos resultados. Nos faltan muchos, nos faltan muchos. y esto que se ha logrado, se ha logrado gracias también al trabajo y al acompañamiento también de muchos de ustedes. Entonces, mi invitación es a no bajar la guardia. Los delincuentes son unos pocos que delinquen de manera reivindicada y esto no nos puede ni nos está quedando grande. Muchas gracias. 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 Gracias.